Dios, tú eres el único Señor de ser adorado, bendecido, honrado, glorificado, venerado, exaltado porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador eres el único de recibir esa honra y esa gloria Señor por eso en esta mañana honramos tu santo nombre, exaltamos tu santo nombre veneramos tu santo nombre, te damos toda la gloria porque tú eres Dios en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra digno de toda alabanza, de toda gloria, de todo señorío, de toda majestad por eso estamos unánimes Señor, orando, unánimes Señor, clamando, unánimes adorando, venerando y exaltando tu santo nombre Señor y lo haremos por los siglos, de los siglos, amén y amén da un aplauso fuerte al Señor, santo sea su nombre, santo sea su nombre gracias Padre Celestial, te alabamos Señor, te bendecimos, gracias se doy Señor gracias por tu presencia, oh Padre Santo yo te pido Señor que en esta mañana Señor tu santo espíritu Señor repose en este lugar Padre Santo Señor que tu presencia y tu gloria Señor que se pasea Señor en tu pueblo Padre amoroso toque vida Señor, toque corazones Señor ministre con poder y con autoridad Padre Santo Señor a cada necesidad en especial Señor, a cada necesidad en particular tú siempre tienes una palabra Señor para cada uno de nosotros porque tú eres un Dios personal Padre Santo un Dios que te manifiestas con gloria Señor con poder, con gracia y con revelación, un Dios sobrenatural, glorioso y potentoso yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tu santo espíritu tome control de este lugar Padre Santo oh Padre hermoso que esta palabra que ha de ser predicada Señor sea palabra de tu presencia, de tu gloria, de tu poder Señor tú nos haces ministros Señor, pero nos haces ministros competentes Señor de este nuevo pacto, no por nuestra fuerza ni por nuestras habilidades sino por tu gracia, tu amor y tu misericordia en el nombre de Cristo Jesús amén, úsame Señor para gloria y para honra de tu nombre amén y amén pueden tomar su lugar mis hermanos sean todos bienvenidos que gozo es estar aquí el domingo ante la presencia de Dios amén que bueno que estás aquí porque siempre lo he dicho, estás en el mejor lugar en la presencia de Dios me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes quiero saludar también a los hermanos que se conectan por las redes sociales y que van a escuchar, están escuchando desde la alabanza la oración y ahora la palabra sean muy bendecidos gloria a Dios por las redes sociales ahora cortan las distancias de tal manera que podemos estar a lo mejor no físicamente Dios están allá, nosotros acá pero sean unidos en el espíritu y en un solo corazón amén amén la palabra que Dios me ha dado para el día de hoy se llama esperando lo mejor de Dios amén quien espera lo mejor de Dios amén todos esperamos lo mejor de Dios y la palabra siempre siempre nos bendice siempre nos transforma siempre nos nos renueva es imposible mi hermano que cuando uno recibe la palabra pueda permanecer igual la palabra es una semilla que va directamente al corazón y en ocasiones a lo mejor los cambios no son tan inmediatos pero cuando tú tomas esa palabra y la recibes y la escuchas va a haber va a haber un cambio en tu vida a lo mejor no inmediato a lo mejor después pero va a haber un cambio porque palabra tiene ese poder para podernos transformar amén ¿así lo crees? gloria a Dios quiero empezar con una con una pregunta ¿a quién de aquí le gusta ir a las fiestas? amén gloria a Dios a todos nos gusta ir a las fiestas porque las fiestas es un momento importante es un momento en el que uno se puede divertir es un momento de salir un poco de la rutina amén de salir de la cotidianidad de salir de la costumbre y podernos divertir de olvidarnos se ves un poquito de las situaciones de todos los días de algunos de algunos problemas pero también las fiestas nos da la oportunidad de algo muy importante y es poder convivir cuando vas a una fiesta tú convives convives con tu familia convives con tus amigos convives con tus parientes convives con un montón de personas que tú quieres que tú conoces que tú respetas que tienes ciertos lazos ya sean lazos familiares o lazos de amistad por eso las fiestas son son importantes yo hace poco me invitaron a una boda en Estados Unidos y hizo muy bonita la boda pero tuve la oportunidad de ver gente que no había visto ya en mucho tiempo gente que estimo y que quiero y eso llena de gozo tu corazón fiestas tenemos de todas acabamos de pasar las fiestas decembrinas la navidad el año nuevo pero hay cumpleaños 15 años etcétera 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 fíjense que no confesarles que yo últimamente no he sido muy asido a las fiestas no asisto a muchas fiestas tal vez de repente pienso que me he vuelto un poco aburrido pero yo digo bueno he ido a muchas fiestas y de repente ya no asisto con tanta con tanta frecuencia pero es importante poder reflexionar el poder y la razón que tienen las diferentes festividades ahora las fiestas son muy importantes pero tal vez de las fiestas más importantes que hay y yo no sé si estés de acuerdo conmigo es la fiesta de bodas gloria a Dios es una fiesta es una fiesta bastante importante y porque una boda requiere muchas cosas mi hermano requiere muchos detalles requiere una logística y una planificación de mucho tiempo probablemente de meses o de años y uno tiene que estar atento a todos los tipos de detalles tan pequeños y tan insignificantes que a los hombres se nos pasan se nos pasan de frente y no los vemos yo me acuerdo una vez estaba organizando no una boda pero una posada y estábamos varias personas ahí coordinándonos y me decían bueno ¿qué vamos a poner en las mesas? pues los menús y me decían oye Ramón y nada más los menús pues como que más los arreglitos de flores y que esto y detallito y esto no se había ocurrido a mí francamente no somos tan detallistas los hombres para eso pero las fiestas tienen que tener planeadas porque la excelencia mi hermano en la vida lleva tiempo y una fecha de excelencia no se puede organizar de la noche a la mañana pero un día un día Jesús fue invitado a una boda amén y el Señor Jesús iba con sus discípulos y con María su madre a esta boda vamos a al Juan capítulo 2 versos del 1 del 1 al 12 las bodas las bodas de Canán y dice de la siguiente manera al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús amén y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos esto quiere decir que los discípulos y Jesús asistieron a esta boda ahora nosotros cuando pensamos en el Señor Jesús pensamos en Él como Redentor como Salvador como el que como el que ha redimido tu vida como que te ha bendecido cuando tú lo aceptaste como Señor Salvador Redentor tienes vida eterna tienes salvación el gozo de que tienes una vida futura que esta no es la única vida piensa en Jesús como el Redentor como el Salvador del mundo piensa uno en Jesús como este Rey poderoso que va a reinar por los siglos de los siglos amén y nosotros sus santos vamos a estar junto de Él alabando y bendiciendo su nombre por toda la eternidad amén pensamos en ese Jesús hacedor de milagros prodigios señales portentos maravillas señamos pensamos en ese Jesús que resucita a los muertos y queda vida eterna pero quiero decirte algo esta mañana Jesús también se divertía amén o sea yo veo un Jesús que era un Redentor del mundo y el principal ministerio de Jesús era salvar el mundo pero también había momentos en que Él se podía divertir porque una boda en una boda también se divierte y yo creo que es importante tener tiempo para todo en la vida si para las cosas serias las cosas espirituales las cosas de Dios pero también las cosas donde podemos convivir donde podemos disfrutar y este pasaje nos habla que Jesús Jesús no dijo no yo no voy a ir a la boda voy a ir a orar voy a ir por la cama de la boda no Él fue a la boda porque también tenía un propósito y fueron también invitados a la boda de Jesús Jesús y sus discípulos amén y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino vamos a ver un poquito más adelante pero el vino era muy importante en las bodas anteriormente en la antigüedad el vino era un elemento clave de la boda y María se percata en ese momento que empieza a faltar ese elemento clave que es el vino y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino ¿a quién le dijo que no tienen vino? a Jesús exacto a Jesús Jesús le dijo que tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora recordemos que es el inicio el inicio del ministerio del Señor Jesús estaba iniciando su ministerio y su madre dijo a los que servían haced todo lo que os digere amén y están ahí seis tinajes de piedra para agua conforme el rito a la purificación de los judíos en cada una de las cuales que habían dos o tres cántaros ¿qué hacían esas tinajes de piedra llenas de agua en esa fiesta? bueno anteriormente en aquella época los invitados a las bodas o los invitados a alguna reunión venían en el camino se llenaban de polvo no era como ahorita que estaba pavimentado todo entonces tenían esas tinajes de piedra para purificarse para lavarse para lavarse las manos para lavarse los pies para que llegando a ellos puedan refrescarse la cara etcétera era el objetivo de tener esas tinajas ahí Jesús les dijo eran tinajas déjenme decirles eran tinajas grandes eran aproximadamente 100 litros cada una Jesús les dijo llená esas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba esas tinajas ya se habían vaciado porque obviamente las fiestas ya habían comenzado y entonces les dijo sacá ahora y llévalo al maestresala y se lo llevaron cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber el de donde era aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua llamó al esposo o sea el agua esa agua para purificación había sido transformada había sido cambiada en el vino y dijo todo hombre tiene primero el buen vino y cuando ya ha bebido mucho entonces el inferior más todo ha reservado el buen vino hasta ahora era un vino especial mi hermano era un vino especial sin lugar a dudas este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él porque este fue su primer milagro y un milagro sin lugar a dudas poderoso el motivo de los milagros de Jesús en otras cosas es que creyeran en él como el hijo de Dios como el salvador como el redentor del mundo y esta es parte del evangelio de Juan todos sabemos que el evangelio de Juan es un evangelio que nos habla acerca de la divinidad de Cristo de los cuatro evangelios es el que demuestra de manera más fehaciente que Cristo es Dios que Cristo es salvador es el redentor ahora estamos hablando de su primer milagro en el inicio de su ministerio vamos a revisar un poquito el contexto en lo que se dan estas cosas ahora como les comentaba a todos nos gustaría que nos invitaran a una boda porque la boda es un evento realmente importante yo siempre he pensado que hay tres decisiones que son muy importantes en la vida y todos sabemos que la decisión más importante en la vida es convertirse al Señor Jesús ese día que tú proclamaste al Señor como salvador como redentor como rey tomaste la mejor decisión de tu vida no hay una decisión que hayas podido tomar mejor que esa de entregar tu vida a Cristo y en el resto de tu existencia aquí en la tierra en el resto de nuestra existencia aquí en la tierra no va a haber una mejor decisión que haber aceptado a Cristo y todo lo que se deriva de haber aceptado a Cristo es una decisión clave sin embargo la decisión de casarse también es una decisión trascendental en tu vida es una decisión fundamental que cambia muchas cosas que modifica muchas cosas que hace que también sea un antes y un después después de casado las cosas cambian favorablemente gloria a Dios para ti amén favorablemente pero entonces estaba esta boda esta decisión te importa después viene otro tipo de decisiones o trabajo estudio los hijos etcétera etcétera pero la decisión más importante es aceptar a Cristo en tu corazón y la segunda más importante probablemente sea casarte por eso es que las bodas se planean con mucha anticipación o deben planearse con mucha anticipación deben estar contemplados todos los detalles no puede faltar nada porque es un momento importante para tu vida porque en el momento de los momentos más importantes de tu vida tú quieres que todo salga como excelente bien yo diría excelente ¿no? y es tan importante las bodas que se planean de una manera muy muy minuciosa son tan importantes las bodas que que la gente les gusta estar en ellos y yo escuchaba el otro día un relato muy interesante de que unas personas en China se casaron esto es real lo que les voy a decir y se casaron y como toda boda tú haces una lista de invitados pero esa lista de invitados pues no invitas a todos tienes que hacer una selección eres selecto para decidir quién va a ir a esa boda de los invitados entonces ellos hicieron una selección así muy minuciosa muy cuidadoso a los invitados y les mandaron las invitaciones y les pidieron que confirmaran es importante ahora en nuestro día es confirmar quién va a ir y quién no va a ir y de repente se llevó a cabo la boda se realizó la boda y algunos invitados nunca llegaron a la boda como pasa en todas las bodas y en todas las fiestas además entonces vean lo que él hizo él al ver que no iban llegados los invitados dijo a ver quiénes faltaron y yo los puse por nombre fulanito manganito y perenganito faltaron pues todos que faltaron les mandó la factura de la boda lo que les tocaba pagar a ellos así mi hermano ustedes faltaron estaban anotados habían confirmado yo gasté tanto ahora me lo pagan claro que nadie pagó nada pero ahí la importancia hay importancia de las bodas ahora cómo eran las bodas antiguas es interesante saber cómo eran las bodas antiguas porque eran muy diferentes que las bodas actuales era algo más los orientales lo veían así las bodas era un evento muy importante pero era algo más que unir dos almas era algo más que unir dos espíritus era algo más que unir dos personas para ellos las bodas se arreglaban desde que eran niños tú imagínate eres un niño pequeño y de repente tus papás ya deciden quién se va a casar contigo así se arreglaban las bodas gloria a Dios que eso ya no pasa ahora eso era antes mis hermanos antes así se hacían las cosas pero tenían un propósito de alianzas entre familias y de tener poder entre familias y todo eso y fíjate un dato interesante es que esas bodas algunos países todavía las realizan en la India todavía se concertan bodas de la infancia pero bueno ya no es tan común como hace como en aquella época pero un dato interesante es que había menos divorcios antes con esas bodas qué curioso qué interesante se concertaban las bodas no te preguntaban te vas a casar te vas a casar y punto y llega el momento se casaban vivían toda la vida felices y contentos muy diferente a lo que pasa de lo que pasa ahora ahora vamos a contextualizar un poquito más todavía en la época de Israel en la época de Jesús cómo eran las costumbres en esa época en ese siglo cuando Jesús asistió a esa boda muy diferente a las bodas actuales muy muy diferentes en esas bodas debían estar comprometidos un año antes de la boda fíjense se comprometían y después de un año se casaban ahora nos conocemos a los tres meses y nos casamos al cuarto así es como es un poquito la juventud ahora pero aquel tiempo no el tiempo debía haber un compromiso y después de ese compromiso tenía que pasar un año pero ya se habían conocido dos o tres años antes entonces llevaban tres o cuatro años de conocerse se comprometían ahora el compromiso era algo bien importante era un compromiso obviamente con la novia obvio pero también en la sinagoga entonces el novio y la novia un año antes de casarse al haberse comprometido tenían que llegar a la sinagoga y tenían que decir nos vamos a casar dentro de un año nos vamos a casar estamos comprometidos y todo el mundo decía amén en aquel tiempo yo me imagino que bueno que se van a casar y lo mejor de todo todos estaban invitados a la boda amén el momento que se comprometían era el momento que todos se invitaban a la boda ahora de acuerdo a un libro judío que se llama libro de Mishnah las tradiciones de la boda tenían ciertas características una vez que se celebraba la ceremonia religiosa en la sinagoga los invitados del novio y el mismo novio tenían que ir a la casa de la novia y iban en la noche con antorchas encendidas no que romántico iban todo el mundo con antorchas encendidas llevaban a la casa de la novia y de alguna manera expresaban algún discurso era importante expresar algún discurso y todos lo tenían que hacer yo recuerdo hace algunos años mi hermana se casó en Estados Unidos y se casó con un judío ortodoxo y bueno yo no sabía un poco las costumbres de los judíos en las bodas pero yo me acuerdo que estábamos ahí celebrando los bailes judíos y jajaja jujujú y de repente nos sentamos yo estaba dispuesto para cenar y que de repente empieza un video de la historia de mi hermana y de repente terminó el video de aplauso y dije ahorita toca la cena nada que cena vienen las palabras y de repente a ver ¿cómo es el papá de la novia? el papá de la novia no estaba pero el hermano más grande ¿quién es? pues tienes que hablar y de repente me agarraron así con los dos en la puerta yo tenía que dar un discurso ahí enfrente un montón de judíos del este de Europa pero gracias a Dios todo fue todo fue bien pero las novias así eran ahora el novio proveía todo absolutamente todo lo tenía que proveer el banquete el vino el lugar los adornos que había aquella época todo todo lo tenía que proveer y las bodas duraban lo más padre de todos ¿sabes cuánto duraban las bodas? una semana ¿qué dicen los que regresen a esas bodas? ¿verdad? porque esa costumbre a lo mejor si nos conviene un poco una semana duraba la novia y el novio responsable de supervisar absolutamente todo en la boda todo vaya que el novio tenía una responsabilidad importante y fíjate algo es algo curioso también todos los invitados todo el pueblo está invitado o sea tú tenías que dejar tu casa abierta y todo pudiera entrar a la boda y ahorita no sería muy buena idea dejar tu casa abierta y que tú entrara tu boda pero así era así se estilaba y había baile había comida disfrutaban tomaban vino con moderación obviamente pero el vino era importado yo sé que en México las bodas cristianas no hay vino es una costumbre aquí en México pero si tú vas a alguna boda religiosa en América Latina si tú vas a alguna boda religiosa en Europa si se sirve el vino es una costumbre diferente a la que tenemos lo que tenemos de otro y el vino era tan importante que el novio lo tenía desde dos años antes que guardar que añejar y este dejaba las puertas abiertas para que la gente entrara los que querían entrar podían entrar podían unirse al festejo podían festejar amén pero este mensaje tiene una enseñanza poderosa quise conceptualizarlo un poco para que veas lo que era una boda en aquella época la importancia de una boda tal vez he ido perdiendo la importancia a través del tiempo pero aquel tiempo era un evento sumamente significativo y yo quiero traerte esta mañana un mensaje de esperanza amén porque todos necesitamos de esa esperanza hay veces pensamos que lo mejor ya ha pasado que lo mejor de nuestras vidas ya se ha ido pero Dios siempre tiene otros planes la fiesta no llega a su fin hasta que Dios decide que llegue a su fin amén no cuando nosotros decidimos vamos a ver una serie de principios el primer principio es espera anótalo espera milagros inesperados en tu vida espéralos ten esa expectativa en tu corazón de esperar milagros inesperados que tú no pediste pero que llegan porque Dios es un Dios de poder y un Dios sobrenatural ahora si nos remontamos a esta boda retomando el ejemplo de la boda aunque no hay muchos detalles de ella parecía que todo iba bastante bien como les decía hace un poco la boda duraba una semana primer día muy bien segundo día muy bien tercer día muy bien cuarto día muy bien y de repente empieza a escasear el vino y como les decía anteriormente el vino era muy importante para las bodas de repente llegó el problema nadie el novio yo creo que el último que pensaba que el vino iba a escasear porque sabía que no podía faltar el vino podía faltar muchas cosas pero menos podía faltar el vino y de repente pasó alguna vez en un evento que yo organicé pasó lo mismo todo iba perfectamente bien y de repente un evento en una empresa y de repente al final ya estaba yo sentado ya pasó que bueno y de repente empezaron los problemas bueno eso sucedió también en las bodas de Canaan de repente el vino empieza a escasear y aunque no hay exactamente un momento exacto que se refiere a la palabra pero el vino ahora quien se percata que el vino empieza a escasear María se percató de que algo estaba mal de que el vino estaba mal ahora cuando tú no te percatas fíjate bien cuando tú no te percatas que hay un problema por obvias razones no sabes que la solución ahí está porque tú no conoces ese problema pero María se dio cuenta que había ese problema y sabía que la solución estaba ahí ¿quién era la solución? el Señor Jesús era la solución pero el resto de las personas no sabían quién era Jesús todavía no sabían que faltaba el vino no sabían quién era Jesús no sabían del poder de Jesús no sabían del amor de Jesús no sabían de la misericordia de la misericordia de Jesús entonces cuando tú no estás consciente de un problema tampoco estás consciente que Dios está haciendo un milagro en tu vida porque Dios hace muchos milagros secretos milagros que tú no te das cuenta milagros que no estás consciente milagros que tú no solicitaste que tú no pediste pero el Señor tiene tanto cuidado de ti que de repente se manifiesta con milagros prodigios y maravillas aparentemente el novio no sabía que faltaba el vino después pero no sabía pero María se dio cuenta y María le dice directamente a Jesús que no hay vino entonces cuántos milagros secretos crees que Dios ha hecho en tu vida últimamente miles de milagros secretos y te voy a decir algo no sabes qué milagros son porque son secretos porque no los conoces pero Dios también es especialista en hacer milagros secretos entonces espera que Dios haga milagros secretos en tu vida ten esa expectativa ten esa fe porque Dios va a hacer esos milagros porque Dios está al pendiente de ti porque sus ángeles guardanes te guían y te cuidan para que tu pie no tropiece en piedra porque la misericordia de Dios es infinita y yo sé que ha habido milagros poderosos en tu vida que son milagros que tú no te vas a dar cuenta hasta cuando hasta que estés en el cielo mi hermano tú vas a dar cuenta caray gloria a Dios porque el Señor me libró de esto de esto de esto de esto y de esto otro porque el Señor libró a mis hijos de esto de esto de esto otro porque el Señor me guardó de esto y yo tengo en la costumbre de las mañanas al orar digo Señor gracias porque me guardaste seguramente de tantas cosas que yo ni idea tengo de que tú me guardaste pero tú me has guardado de tantas cosas en alguna ocasión venía yo de Manzanillo aquí a Guadalajara y fíjate mi hermano que yo soy de las personas que manejan tranquilo en carretera pero ese día ese día yo iba por la parte los que conocen la carretera Manzanillo por la parte de Tolvaneras que es una carretera muy larga y en esa carretera no había tráfico y de repente iba en un corola y de repente me rebasa un corola y digo ah no yo le voy a rebasar a él y rebaso al corola y me rebasa y así vamos que irresponsabilidad bueno pues así pasó yo no manejo más de 100 pero en aquella cocina iba como 140 y de repente el otro corola se fue y ya se acabó y de repente termino de Tolvaneras llego aquí a Guadalajara y entrando a Guadalajara se me empareja un coche y me dice así entonces la llanta entonces me hago un lado yo al acotamiento me bajo y la llanta estaba completamente destrozada y yo dije gloria a Dios yo me pude haber volteado venía con toda la familia era de las llantas que tenían cámaras antes decía Dios sobró yo ni sabía yo veía rebasando y de repente pasó esto es un milagro son los milagros que uno hasta después se da cuenta pero hay otro tipo de milagros que uno no conoce el novio Dios realizó un milagro invisible con el novio porque María fue la que se dio cuenta de que falscaseaba el vino a lo mejor no me seguía bailando seguía aquí y allá y Dios empezó a hacer ese milagro empezó a transformar el vino el agua y el novio fue librado de una gran vergüenza porque era una gran vergüenza en aquella época que el vino faltara en una fiesta era motivo para que la fiesta prácticamente terminara y al final el novio recibe una felicitación dice oye tú guardaste el mejor vino para el final normalmente es al revés primero si es el buen vino y luego se sirve el vino que 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 pues el de menor el de menor el de menor el de menor calidad Dios está obrando de una manera invisible en tu vida hermano Dios te estaba bendiciendo de una manera invisible Dios estaba bendiciendo tu familia de una manera invisible te estaba bendiciendo tu trabajo te estaba bendiciendo tus finanzas te estaba bendiciendo tu salud tantas cosas que Dios está haciendo de manera invisible y no sabemos pero hay que tener conciencia de que Dios va más allá de lo que pedimos va más allá de lo que creemos va más allá de lo que solicitamos porque Dios es sobrenatural y todopoderoso y tiene tal cuidado de ti que día a día realiza milagros prodigios y maravillas que tú no te das cuenta que tú no conoces yo recuerdo alguna vez de niño me caí en una alberca y me estaba ahogando hermano dije yo aquí quedé y de repente sentí que alguien me agarró y me jaló y me llevó me jaló yo estaba prácticamente alberca empiezo a subir y ya me quedo ahí y de repente volteo y no había nadie ahora yo no sé si fue un ángel o una persona que pues me rescató y se fue no sé milagros invisibles de Dios milagros portentosos de Dios pero también hay milagros de carácter como Dios ha transformado tu vida mi hermano la ha transformado de una manera silenciosa porque a veces Dios empieza a obrar y obra en nuestro corazón y de repente los que tienen carácter iracundo empiezan a ser más apacibles de repente los que están deprimidos piensan a ser más alegres porque Dios trabaja también de adentro hacia afuera esos son milagros invisibles los cambios la transformación de tu carácter de tu forma de ser Dios está obrando en tu vida de una manera portentosa Dios está realizando milagros silenciosos insignificantes y va a seguir interviniendo el resto de tu vida igual ten fe y expectativa en todo eso entonces la pregunta es ¿por qué estamos tan afanados de las cosas que sí sabemos de los problemas que sabemos nos afanamos ¿por qué nos afanamos de cosas que sabemos y en las que no sabemos Dios interviene? entonces la palabra dice por no estés afanado ni afanoso y no sean conocidas vuestras peticiones delante de ti con toda razón y ruego y súplica y acción de gracias amén por nada estemos afanos por las que conoces y por las que no conoces porque Dios está obrando milagros Dios va a guardar tu vida va a guardar tu corazón Dios va a hacer milagros secretos que van a bendecir tu vida y que algunos te vas a enterar y algunos te vas a enterar hasta que tú estés en el cielo porque Dios está obrando en tu vida todo el tiempo amén gloria porque no le es un aplauso al Señor este Dios de milagro amén gloria a Dios santo sea su nombre ahora tienes que creer en los milagros y en los milagros inmediatos segunda enseñanza milagros hay milagros que llevan un proceso cambiar el carácter de una persona es un milagro pero lleva un proceso no cambiamos de la noche a la mañana ojalá fuera así pero hay milagros que son inmediatos que se tienen que hacer en el momento que no pueden esperar cuando María se da cuenta de que faltaba el vino pues ella no mandó a los invitados o los que estaban ahí de encargado váyanse al Walmart váyanse al Oxxo al Soriana a comprar vino por favor que no se hace falta no ella acudió a Jesús porque se vea que en la mano de Jesús iba a haber milagros prodigios señales portentos y maravillas tienes que creer en milagros inmediatos tienes que creer que Dios puede intervenir de manera inmediata en tu vida y está llena la palabra de ejemplos cuando la mujer con el flujo de sangre se acerca a Jesús y toca el borde de su manto dice la palabra de Dios que de manera inmediata el flujo cesó cuando Jesús sanó a los leprosos en el momento fueron limpiados cuando Jesús sanó a Bartineo en el momento recobró la vista son los milagros inmediatos que tú tienes que creer que en tu vida van a suceder porque van a suceder porque Dios no se puede esperar porque el milagro no hubiera sido bueno tres días después tenía que ser hecho en el momento y Dios sabe cuando tiene que haber un milagro inmediato un milagro en el momento alguna vez yo tuve un problema de la espalda y estaban a punto de operarme y tenía que haber una decisión para que si me operaba o no me operaba tú sabes como son las cosas que programarlas y de repente decía que hago Señor y sentí que la presencia de Dios en ese momento me sanó porque Dios es un glosanador hay que leer en el poder sanador de Dios amén y hay milagros inmediatos gloria a Dios ahora de esta enseñanza desprenden varios puntos lo mejor de mi vida espiritual no ha pasado todavía lo mejor de mi negocio no ha pasado todavía lo mejor de mi familia no ha pasado todavía lo mejor está por qué por venir lo mejor está por venir y yo he visto mi hermano que de repente nos conformamos un poco con lo que tenemos y me pasa a mí y les pasa a todos yo soy el primero que me señalo entramos en un estado de confort decir bueno lo bueno ya me tocó vivir esto mi destino era este ya no va a haber otra cosa pero no Dios tiene cosas muy buenas y poderosas en tu vida para venir fíjate yo he estado casi soy fundador de Maranata Zapopo bueno no tanto pero ya tengo muchos años en Maranata y yo he visto como la gloria de Dios se ha manifestado desde que estábamos en el otro lugar se sentía mi hermano los que se acordarán los que estuvieron en aquella época esa presencia de Dios poderosa como se sentía esa atmósfera de gloria de poder era un vino añejo para ese momento un vino poderoso para ese momento después viene todo lo del evangelio cambia que cuantas miles y miles de conversiones ahorita estamos viviendo una predicación por parte de nuestro pastor nuestra pastora poderosa de gloria de poder de enseñanza Dios nos está llevando de gloria en gloria Dios nos está llevando de victoria en victoria Dios nos está llevando de poder en poder y esto continúa lo mejor todavía no llega cuál es lo mejor que viene un avivamiento mi hermano tú lo sabes yo lo sé ese avivamiento va a llegar cuando no lo sé no lo sabes pero va a llegar y la gloria de Dios se va a manifestar yo tengo claro eso ese vino añejo va a llegar a la iglesia y esa gloria va a continuar ese poder va a continuar y tú vas a ser bendecido transformado y miles de personas van a llegar es una promesa de Dios y Dios la va a cumplir amén tú puedes creer en eso yo lo creo lo creo firmemente lo creo con todo mi corazón que una gloria mayor va a venir un vino añejo más poderoso va a venir a la iglesia y tú mi hermano déjame decirte algo tienes que estar expectante amén expectante porque eso va a llegar cuando menos te lo esperes y de repente estamos en un estado de confort en un estado un poquito de apatía yo creo que el novio de la fiesta cuando se enteró de que faltaba el vino que había pensado en la torre como dice esto ya se acabó esto ya terminó hasta aquí llegué hasta aquí llegó la fiesta pero no tenía en cuenta que lo mejor venía por adelante que un vino mejor todavía que el anterior estaba por llegar amén y así está por llegar lo mejor para Maranata está por llegar lo mejor a tu vida está por llegar lo mejor a tu ministerio está por llegar espéralo de expectativa de fe Dios siempre promete y cumple no hay cosa que Dios no cumpla cualquier cosa que tú pienses Dios la va a cumplir amén bueno tenemos tres principios más el cuarto de las promesas de Dios son el vino nuevo o el vino añejo para tu vida y quiero leer rápidamente un versículo que a mí impresiona en mi corazón que es un versículo de Josué 14 del 6 al 13 dice Caleb recibe Bron dice los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb hijo de Genofe le dijo tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés varón de Dios en Cáez Barnea tocante a mí y a ti a quién se refería Caleb le está hablando a Josué Caleb era un príncipe de la tribu de Israel era un hombre que había sido elegido como uno de los príncipes que eran espías para visitar las tierras las tierras de Cana para ver cómo eran esas tierras él lo invitó a Moisés lo llevó porque era un príncipe y él y José y otras 10 personas fueron a inspeccionar esas tierras así fue como sucedió entonces Caleb le está hablando después de que pasó todo eso muchos años después ahorita vamos a ver cuando le está hablando directamente a José y dice fíjate en el 7 dice yo era de edad de 40 años cuando Moisés siervo de Judá me envió a Cáez Barnea a reconocer la tierra como les comentaba yo traje noticias como lo sentía en mi corazón la idea de ir a esa tierra ahorita la vamos a ver pero traer noticias de cómo era esa tierra y mis hermanos los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios no todos vieron lo mismo en esa tierra no todos tuvieron la misma percepción entonces Moisés juró diciéndome ciertamente Moisés le hizo una promesa de parte de Dios dice ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti ¿qué le prometió? tierra esa tierra que tú oyaste que tú pisaste que tú estuviste ahí va a ser tuya esa es una promesa que Dios que Dios le dio será para tus hijos en tenencia perpetua por cuando cumplís siguiendo Jehová mi Dios ahora bien Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años habían pasado 45 años mi hermano del tiempo que Jehová habló con esas palabras a Moisés cuando él andaba por el desierto y ahora aquí yo estoy de edad de 85 años todavía estoy tan fuerte ¿quién tiene 85 años aquí? amén tantos jóvenes 85 años había vigor en este hombre había anhelos de conquista ¿cómo son tus anhelos de conquista mi hermano? amén todavía estoy tan fuerte como ya que Moisés envió cuál era mi fuerza entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra para salir y para entrar dame pues ahora este monte el cual habló Jehová aquel día porque tuviste que de aquel día de los aneseos están ahí y hay ciudades grandes y fortificadas quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho Josué entonces le bendijo y dio a Caleb hijo de Jefonia Hebrón le dio la heredad después de 45 años ahora fíjate bien lo que pasó se envían estos dos espías uno de Dios era Caleb de lo que estamos leyendo ahorita y otro era Josué ¿no? y qué les dice Moisés miren Dios nos ha dado una promesa de conquistar esta tierra él ya se lo prometió desde Abraham pero nosotros ustedes van a ir con un propósito a ver cómo es la tierra cómo será esa tierra ustedes necesitan decirnos a nosotros cómo es esa tierra si esa tierra qué es pues es una tierra próspera es una tierra fértil si hay árboles hay bosques si de repente cuál es el fruto de la tierra cómo son sus ciudades viven en tiendas están fortificadas no están fortificadas qué tipo de gente vive ahí son poquitos son muchos son altos son chaparros son blancos etcétera etcétera ustedes van a ir a ver todo eso pero de repente ellos van y regresan con un informe completamente diferente a la promesa de Dios regresan con un informe en donde sumamente desalentador para el pueblo es como eran los príncipes estaban adelante del pueblo es como decir este es el pueblo ustedes son el pueblo aquí en el estrado aquí están los príncipes dando un informe y le dicen al pueblo ahí donde nos mandaron si es una tierra próspera si es una tierra que emana leche y miel si tiene sus ciudades certificadas si tiene estos frutos abundantes pero hay gigantes los gigantes descendientes de Anak ahora los descendientes de Anak eran efectivamente unos gigantes pero gigantes en serio mi hermano entonces ellos ellos se asustaron de hecho hay corriente una corriente teología que dice que estos gigantes eran los famosos Nepilins descendientes de ángeles caídos enemigos acérrimos del pueblo de Dios pero eso es tema de otra predicación entonces ellos vieron a los gigantes y se asustaron yo me acuerdo de alguna vez cuando era joven cuando uno es joven hace muchas cosas yo en un coche en un LTD alguien se acordará de los LTD iba con varios amigos y de repente de repente de manera a lo mejor inocente se nos metió un bochito vamos a alcanzarlo van a ver este cuate quiénes somos y de repente empezamos un bochito chiquito y nosotros pensamos este cuate el bochito debe ser un cuate de unos 40 unos 50 de estatura y de repente se frena el boche nos frenamos nosotros y de repente se baja del coche mi hermano así como ni se podía bajar y ves un cuate de unos 80 de estatura con músculos hasta los oídos mi hermano yo me quedé así y mis compañeros quedaron así caray se acerca a nosotros y nos dice que que traen nada que te vaya bien pero fíjate pero aquí es diferente la historia aquí había una promesa por parte de Dios aquí Dios les había dicho esa tierra va a ser de ustedes esa tierra la van a conquistar ustedes esa tierra ya se los dio la victoria la tienen asegurada es lo que Dios les había dicho a ellos en ese momento pero ellos no creyeron ellos desalentaron al pueblo pero Caleb se levantó de firme y dijo nosotros tenemos el poder de tomar esa tierra porque Dios lo ha prometido y Josué también lo hizo y fue cuando Dios le da esa promesa Moisés se le da a través a Caleb a través de Dios lo que tú dijiste ahorita ese acto de fe mi hermano ese acto de fe tuyo en las promesas tiene cumplimiento él dijo esa tierra es mía y Moisés dijo esa tierra será tuya en algún momento esa tierra que tú pisaste será tuya ¿por qué? porque no desalentó no desalentó al pueblo mi hermano yo te quiero decir algo esta mañana lo peor que podemos hacer es desalentarnos los unos a los otros nunca desalientes a un hermano nunca la palabra que Dios le ha dado a su hermano la palabra que él ha tomado esa palabra se va a cumplir el desalentar tiene un efecto destructivo en el pueblo de Dios entonces debemos ser motivadores alentar bendecir inspirar tú eres un inspirador del pueblo de Dios es importante inspirar y ser inspirados y yo aprendí eso que es la importancia de inspirar a los demás la importante decirles adelante Dios va a hacer eso Dios va a cumplir en tu vida eso Dios va a restaurar esto Dios va a restaurar aquello todo eso es importante pasaron 45 años mi hermano para que cumpliese cumplir esa promesa y hay promesas personales y congregacionales yo sé que Dios te ha hablado yo sé que Dios te ha dado muchas promesas yo sé que hay promesas en tu corazón que todavía no ves ese cumplimiento pero es como el vino mi hermano el vino tiene un proceso de fermentación de destilación pero también tiene un proceso de añejamiento los mejores vinos en el mundo que se añejan en barricas de roble blanco algunos de ellos pasan años para salir de la barrica si tú sacas el vino antes de la barrica ese vino no tiene el nivel de añejamiento y de calidad tiene que añejarse tiene que tomar el olor de la madera el vino para poder tener ese esa calidad que se necesita así son las promesas de Dios y una vez se dice bueno porque el Señor no me has no has cumplido esa promesa ya ha pasado el tiempo bueno porque Dios tiene un proceso los mejores vinos tienen un tiempo en la barrica las mejores promesas tienen un tiempo para llegar pero se van a cumplir yo quiero hablar a la iglesia quiero hablar a los ministerios de la iglesia a los hermanos que han sido fieles en la iglesia les hablo a los hermanos que han sido fieles en el servicio yo sé que hay muchas personas algunas sirven y otras no sirven pero eso no importa que han sido tan fieles en la iglesia que han estado aquí todo el tiempo que han estado de bendición en la iglesia que han caminado que no se han desalentado esas personas yo quiero hablarles a esas personas tal vez tú tienes 10 años en la iglesia 11 años en la iglesia tú has sido muy fiel una manera muy íntegra has trabajado has apoyado en todos los servicios has estado los viernes has estado los martes has estado los domingos has hecho lo que se te ha pedido has servido en un ministerio o a lo mejor no has servido pero has estado fiel yo quiero hablar a las personas fieles de la iglesia como tú voltea a tu lado y dice tú eres fiel en la iglesia tú eres una persona fiel en la iglesia entonces para ti para ti esa palabra yo sé que has sido fiel y Dios te dice yo sé que has clamado yo sé que tú en tu aposento has llorado y has dicho Señor tú me prometiste esto Señor tú has hablado a mi corazón acerca de esto y yo no veo que llegue pero sigues siendo fiel hay veces que quieres tirar la toalla hay veces que quieres ir hasta aquí pero sigues, sigues bien sigues orando sigues ayunando sigues asistiendo sigues venciendo a los hermanos sigues caminando sigues diezmando sigues ofrendando sigues siendo fiel y Dios está viendo tu fidelidad y Dios conoce tu corazón y Dios sabe lo que tú estás haciendo en el nombre de Cristo Jesús así como el novio en Cana el novio imagínate años preparando la boda y cuando se percató que no vino probablemente dijo Señor como es esto que no vino tantos años preparando esto tantos años comprando el vino y añejándolo tantos años guardando para el banquete tantos años siéndole fiel a mi prometida y ahora de repente esto va a pasar el vino se acaba de escasear el vino no está pero Dios lo sorprendió en ese momento indicado porque la fiesta aún no había terminado porque tu fiesta no ha terminado porque las promesas mi hermano van a llegar en el momento que menos pienses en el momento que más y menos esperes Dios te va a sorprender Dios va a llegar y te va a bendecir y va a llegar tu vida y te va a sorprender de una manera poderosa y va a haber gozo en tu corazón un gozo ese gozo como ese vino en tu corazón porque Dios es un Dios especialista en bendecirte Dios es un Dios especialista en cumplir esa promesa todos mis hermanos ustedes que han sido fieles y que tienen promesas Dios las va a cumplir no importa cuánto tiempo pase tal vez pasó 45 años y se esperó no se desesperó en ningún momento no te desesperes sigue luchando sigue orando sigue clamando sigue suplicando sigue asistiendo sigue viniendo sigue bendiciendo a los hermanos sigue desmando sigue ofrendando porque Dios va a cumplir eso que te ha dicho Dios lo va a hacer porque es un Dios sobrenatural de poder y de gloria amén tú lo puedes creer dale aplauso tu aplauso al Señor mi hermano gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios le hablo a los hermanos que tienen negocio tal vez tienes un negocio tienes una empresa tu trabajo le has dedicado años has hecho lo que tienes que hacer pero sin embargo no has visto que se cumpla ese propósito que se cumpla ese proyecto que está muy dentro de tu corazón tal vez no lo has logrado y tal vez ya te empiezas a cansar mi hermano porque a veces nos cansamos te empiezas a cansar y estás pensando ya en tu jubilación hasta aquí ya no va a haber más pero Dios siempre tiene asignado algo más si tú lo has si lo has orado si lo has clavado si tú lo has sentido que Dios lo ha dado en tu corazón Dios va a ser fiel y te va a recompensar aún no es un negocio sobre todo si ese negocio está siendo de bendición para el pueblo de Dios y de repente puertas se van a abrir oportunidades que tú no has visto van a suceder cosas que no tienes que no tienes en su corazón van a suceder como ese vino nuevo y va a haber una esperanza nueva en tu corazón porque las promesas de Dios se van a cumplir porque lo mejor mi hermano no ha llegado a tu vida hay cosas mejores que van a llegar a tu vida hay conexiones del reino que vas a tener personas que vas a conocer vas a transformar el ADN de tu negocio como se transformó el ADN de ese vino para ser un mejor vino transformarlo del agua al vino Dios quiere bendecirte Dios te va a bendecir en ese negocio yo me acuerdo mi hermano hace en el 2018 en el 2018 estaba trabajando en una empresa y la verdad es que estaba siendo muy bendecido en la empresa gloria a Dios y de repente tuve algunas diferencias técnicas con la dueña con la hija del dueño del negocio y por esas diferencias técnicas yo tuve que abandonar el trabajo tuve que dejarlo y yo decía Dios ¿qué va a pasar? ya no soy tan joven como Caleb 85 años no tengo tantos pero ¿qué va a pasar? y el mundo laboral a veces se comporta de manera muy extraña a veces contrata personas más grandes y a veces no y de repente empecé a pensar hasta aquí llegué ya no hay más para mí voy a tener que pensar en una jubilación muy muy anticipada eso pensé pero orando al Señor y clamando Señor yo sé que tienes algo más tú me lo has dicho me has prometido y un día hermanos sentado yo orando el Señor me dijo tan claramente tengo planes para tu vida tengo planes para tu vida y dije wow amén gloria a Dios y al tiempo al mes me contrataron una empresa que ha sido la mejor empresa en la que he estado con el mejor jefe con las mejores condiciones y digo gloria a Dios ojalá tuviera un jefe hubiera tenido un jefe todos los años anteriores Dios tiene un plan para tu vida mi hermano el mejor vino está por llegar lo mejor de tu ministerio está por llegar lo mejor de tu negocio está por llegar lo mejor de tu familia está por llegar lo mejor de tus hijos está por llegar lo mejor está por llegar solamente tienes que creerlo tienes que abrazarlo tienes que esperarlo tienes que decir Señor tú has prometido y lo vas a cumplir Caleb pasaron 45 años pero él siguió caminando en victoria él nunca jamás en esos 45 años caminando en el cierto pensó en adelantarse a la tierra prometida voy a ir a la tierra prometida yo directamente y pensó ¿sabes qué? voy a abandonar no él esperó porque sabía que Dios es un cumplidor de promesas sabía que Dios lo que te ha dicho lo va a cumplir y yo quiero decirte en esta mañana Dios va a cumplir lo que te ha prometido Dios te va a bendecir Dios te va a abrir esa puerta que ha sido cerrada Dios te va a dar esa oportunidad que estaba aparentemente cancelada Dios va a bendecir va a bendecirte de esa manera Dios va a mandar del cielo un vino celestial un vino fermentado desde la presencia de Dios de la gloria de Dios para tu vida para que tú puedas reconocer que Dios es el Señor que Dios es glorioso y portentoso y que Dios te quiere dar lo mejor y que los mejores tiempos no han llegado y que los mejores tiempos están por venir y que los mejores tiempos tú tienes que esperarlos tienes que tener esa expectativa en tu corazón de decir Señor esa gloria que tú has prometido no ha llegado esa gloria que tú has prometido está por venir pero mientras yo sigo orando mientras yo sigo clamando mientras yo sigo bendiciendo al Señor mientras yo sigo caminando en fe conforme a su palabra conforme a su voluntad conforme a sus propósitos y conforme a sus caminos mi hermano ten una expectativa el mejor vino el vino más añejo el vino de poder y de gloria está por venir a tu vida para bendecirte tú lo tienes que entrecreer tienes que tomar esa palabra y guardarla en tu corazón y decir Señor yo espero con un corazón apasionado con un corazón agradecido que esa gloria postrera que ha de ser mayor que la gloria primera venga a mi vida para bendecirme y para llegarme para catapultarme al lugar que tú tienes destinado para mí porque hay un mejor lugar hay un mejor vino hay una mejor presencia hay un mejor poder en el nombre de Cristo Jesús amén y amén santo sea su nombre oh créelo mi hermano créelo mi hermano santo sea su nombre santo sea su nombre amén gloria a Dios Padre Celestial te damos muchas gracias Señor yo te agradezco Señor por tu palabra Señor yo te agradezco Señor porque tú has puesto en esta mañana esperanza a nuestros corazones Señor esperanza contra esperanza Señor porque una bran Señor aún siendo avanzada Señor tú también le diste una promesa de un hijo Señor una promesa que en lo natural parecía imposible Señor con un vientre de Sara estéril Señor pero tú fuiste fiel Señor a esa promesa Señor porque tú eres fiel a tu palabra yo te pido Padre Celestial en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor que tú mandes oh Padre Santo a tu pueblo Señor esa esperanza Señor esa fe Señor de tu salvación de tu redención de que cosas mejores vienen Señor de que aún todavía vamos camino Señor a la tierra prometida Señor a la tierra Señor que tú has anhelado en tu corazón para nosotros esa tierra que tú nos has hablado Señor vamos camino a ella Señor enfilados oh Padre Santo no permita Señor que desmayemos en el proceso no permita Señor que nos cansemos Señor no permitas que nos rindamos Señor sino que sigamos creyendo Señor en aquel que nos salvó en aquel que es fiel porque aún un poco de tiempo y lo que ha de venir vendrá y no faltará oh Padre se bendice a tu pueblo Señor ayúdanos Señor guíanos Padre amoroso Señor no quieres que retrocedamos Señor yo pido que actives nuevamente en tu pueblo esas promesas que tú has hablado en su corazón Señor que las pongas como un fuego abrazador Señor que las traigas al corazón y la memoria como en el primer día Señor que las diste a tu pueblo Señor que las reviva Señor que las encienda Señor que haya ese mismo fuego de clamor Señor de oración y de súplica en tu pueblo Señor para seguir caminando Señor en pos de la promesa en pos del diseño y en pos del plan profético Señor que tú tienes para cada uno de mis hermanos en su vida yo te le pido Señor en el poderoso nombre de Cristo Jesús amén y amén santos a su nombre apláudanle al Señor Dios de gloria Dios de poder Dios de visión de revelación mi hermano anhelo que Dios te haya bendecido con esta palabra la gloria sea su nombre amén amén